Cuando la tarde del anguídez se renace en la sombra Y en el que tú los capitales vuelven a sentir Dice canción de amor de la vieja molienda Y en el desnado de la noche parece de ti Cuando la tarde del anguídez se renace en la sombra Y en el que tú los capitales vuelven a sentir Dice canción de amor de la vieja molienda Y en el desnado de la noche parece de ti Una pena de amor, una tristeza Lleva el salvo Manuel en su amargura Y en el desnado de la noche vuelven a sentir Cuando la tarde del anguídez se renace en la sombra Y en el desnado de la noche vuelven a sentir Dice canción de amor de la vieja molienda Y en el desnado de la noche parece de ti Y en el desnado de la noche parece de ti Y en el desnado de la noche45 ¡Suscríbete al canal!